Pues hay que intentarlo. Sí, tal vez algún día. Jonás, yo te quiero. Yo te amo. Y aunque no puedas caminar, yo aún así te amo. Y te amaré por siempre. Y te amo. 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 Pues yo daría todo por volver a nadar. ¿Volver a nadar? No lo sé, hijo. No creo que sea posible. Lo he soñado, mamá. Lo he soñado, mamá. Lo he soñado nadando, compitiendo y ganando. Esos son mis sueños. No lo he soñado, no lo he soñado, no lo he soñado, no lo he soñado. No lo he soñado. No lo he soñado. No lo he soñado, no lo he soñado. Quiero volver a sentir. Quiero volver a sentir, no lo he soñado, no lo he soñado. Quiero volver a sentirme en el agua. Quiero volver a sentirme en el agua. ¿Sabes que no va a ser blandito contigo y que te voy a exigir igual que a todos los demás? Sí, coach. Lo sé y se lo agradezco. Entonces empecemos. Ahorita no traje mi traje de baño. A eso vienes, ¿no? Aquí se viene a entrenar. Yo te presto un traje de baño. Pero comienzas hoy mismo. Venga, vamos. Con todo. Tú puedes, tú puedes. No es nada. Me vas a escuchar bien lo que vamos a hacer, ¿vale? Qué gran Takir cada uno solo, ¿eh? Es firmar, señor Léo. No, no hay nunca. ¡El por rita lo suficiente! ¡Il no se lo agradezco! ¡Siempre te la trabajo! Por la parte del duro, Puyo va pequeño 있어서 luego beber por otro par de de la canonización en El Paco Enlace. ¡Solo con brazada, ¿ok? ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡Venga, Conras! ¡Solo con brazada! ¡Venga! ¡Venga, bien con brazada, Conras! ¡Venga, con brazada! ¡Venga, con brazada! ¡Venga, con brazada! ¿Y el folder? No, ¿y qué información le voy a llevar a mi jefe? Ahí enfrente. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí ven. Es concentrado, ¿eh? Tú puedes. Venga. Tú puedes, Juanás. Venga. Tú puedes. Eso, bien, Juanás. Ese braseo, bien, tú puedes. Eso es todo, buen braseo. Eso, venga. ¡Junás! ¡Junás! Hijo mío. Bien, ya casi llegas. Bien. Bien. Toca, Juanás, toca. Bien. ¿Estás bien? ¿Puedes dar una más? Venga, ánimo. Eso, Juanás, una más. Venga, Juanás. Hijos, ya nos cayó el chahuizcle. Señora Olga, ¿cómo supo? Perdónenos por haber sacado a Juanás sin su permiso. No, 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 no. No tengo nada que perdonarles. Al contrario. Me han dado una gran lección. Porque ustedes sí creyeron en los sueños de mi hijo. ¡Venga, eso! Bien, Juanás. Muy buen tiempo. Ven. Mamá. Hijo de mi vida. No sabes, no sabes lo feliz y lo impresionada que estoy de verte nadar otra vez y de darme cuenta de que tu espíritu, guerrero, es tan grande que no dejaste de luchar para volver a nadar. Perdóname, perdóname. Perdóname por no creer que fuera posible. Yo sé que no era porque no creyeras en mí, sino porque no querías darme falsas esperanzas. Pero el coach cree que puedo lograr mis metas. Señora Olga, Juanás lo ha hecho muy bien estas semanas que ha venido a entrenar. Él tiene madera, talento y sobre todo corazón para lograr lo que él se proponga. Yo solamente lo estaba protegiendo para que nos hiciera ilusiones de cosas que no iban a ser posibles. Pero claro que es posible. Él puede ir a las olimpiadas paralímpicas. Él puede hacerlo. Yo puedo lograrlo, mamá. Yo sí puedo. ¿Qué? Claro que lo estoy haciendo. Pensé que no podría volver a nadar y lo estoy haciendo. Me asombra lo que has logrado, hijo. De verdad que esos chicos nos han dado una gran lección a tu mamá y a mí. Qué bueno que ya regresaste a entrenar, hermanito. Por favor, déjenme seguir entrenando. El coach Alberto dice que algún día pudo participar en las olimpiadas paralímpicas. Sí, dijo que tiene muchas posibilidades si sigue entrenando duro. Bueno, no sé. Vamos... Por favor, déjame seguir entrenando. Yo algún día quiero representar a mi país. ¡A México! Claro que sí, Chaparro. Te vamos a apoyar, ¿ok? Sí. Porque tú nos has enseñado a luchar y nosotros vamos a luchar junto a ti para que te conviertas en un nadador profesional y algún día representes a México en los paralímpicos. ¡Sí! Así será yo. Miren, me va a decir que sí. Fíjense. ¡Marintia! ¿Qué quieres, Lorenzo? Hablar contigo. ¿Qué quieres? Ya sé que el otro día me dijiste que me olé la boca pues porque querías alejarte de mí, pero de verdad me gustas y quisiera invitarte al cine. No puedo. Ay, no te vas a arrepentir. Ándale, me gustas y quisiera que fueras mi novia. No quiero, Lorenzo. A mí me gusta Jonás. El inválido ese, él ni puede ir a la esquina. ¿Qué, Jonás? No te vuelves a burlar y a mí no te me vuelves a acercar. Lorenzo. Y sí, te huele la boca. ¡No! ¡No! ¿Quieres? No, Moncho, gracias. Ah, ya sé, estás cuidando el peso. Sí, por eso el entrenamiento. Uy, pues a Marintia le gustas tal y como eres, ¿eh? ¿Qué dijiste? Que a Marintia le gustas a pesar de que el sangrón de Lorenzo la haya llegado. ¿Dices que Lorenzo se le declaró a Marintia? Sí, pero lo rechazó. Le dijo que no le interesaba, que ella te quería a ti. Yo la escuché clarito. No puedo creerlo. ¿Cómo a Marintia le va a gustar un chavo que no puede ni podrá volver a caminar? Uy, cuate, si Marintia te quiere como sea, ¿te cae? Ella siempre está enamorada de ti. ¿Y dónde crees que esté? ¿Crees que ella ya ha salido? Vino su hermano Oscar por ella porque tenía que ir a ver a su abuelita. Entonces vámonos porque yo le estoy esperando a ella. No entiendo ni qué haces aquí. Eres un inválido con sueños guajiros. Siempre voy a ser mejor nadador que tú. Pues yo estoy segura de que sigo siendo mejor nadador que tú. Ay, en tus sueños, lisiado. ¿Por qué no mejor me dices que estás ardidito porque Marintia te rechazó por mí? Eres un pobre inválido con sueños de grandeza, pero no eres nada. Yo te voy a dar tu merecido. ¿Ah, sí? ¿Me quieres dar mi merecido? Sí. Pues dámelo, pero ahí, en la alberca. ¡Uy, sopa! Por favor, no me hagas reír. Yo siempre he sido mejor que tú y no quiero dejarte en ridículos. Pues yo estoy segura de que te puedo volver a vencer como le hice antes. ¡Cállate! Esa vez solo fue porque me dio un calambre. ¿Y ahora? Ni sería una competencia porque eres un inválido. Si estás tan seguro, entonces vamos al agua. No le saques. ¿A qué? ¿A qué no se trae miedo? ¿A ningún tipo de...? Ya. ¡Está bien! ¡Está bien! Competiremos en la alberca. ¡Ah! ¡Eso! ¡Tú no puedes! ¡Venga, Jonás! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡Me están alcanzando, Jonás! ¡Venga, Jonás! ¡Tú puedes, Jonás! ¡No te canses! ¡Eso es todo! ¡Venga, Jonás! ¡Dos, Jonás! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien, Jonás! ¡Le ganaste a Lorenzo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bueno, hijo! Que le hayas dado su merecido a su niño. Sí, porque pensó que podía derrotarte y no pudo. ¿Qué? No sabes lo orgullosa que estoy de ti, de cómo has avanzado en todo este tiempo en tus entrenamientos. Sí, ya eres un sirenito. No, un sirenito no. Es un tritón. No sabes cómo me gusta que mi hijo no sea chique. Y solo por eso voy a preparar las hamburguesas que tanto te gustan. ¿Te quedas a cenar? Sí, señora, Olga. Gracias. Bueno, yo me voy a poner algo más cómodo para cenar, mi amor. Margarita, ¿me ayudas a preparar las hamburguesas? Sí, mami. Te felicito por el valor que tuviste para enfrentar a Lorenzo. ¿Quieres que te diga un secreto? Tú también me gustas desde hace mucho, pero no sabía cómo decirte. ¿De verdad? Sí. Yo lo sabía. En el carril número cuatro va Jonás Escarcega Lozano, joven promesa que lleva la delantera en el nado libre. Ahí va uno de los representantes de México. Jonás, Jonás va en la delantera y gana en los 200 metros nado libre. Venga, coach, quítame esto, por favor. Permíteme, permíteme. Jack, ¿estás listo? Quiero ver, quiero ver. Tres, una, dos, tres. ¡Campión! Mi amor, estoy tan orgullosa de ti. Lo estuve desde el primer momento y desde que decidiste convertirte en nadador olímpico. Hijo, ven acá. Dale, papá, dale. Muchas felicidades, campeón. Nos ha salido una gran lección de fuerza, disciplina, tenacidad y que no hay que rendirnos. Bien. Bien, chaparrón. Hermanito, felicidades. Los fallos de cómo saludarías al público sirvieron bastante, ¿eh? Siempre supiste que estarías en el medallero de las olimpiadas. Eres mi ejemplo y lo que más quiero. ¿Quién? Gracias a todos. Esta medalla también es suya porque creyeron en mí porque me apoyaron y creyeron en mis sueños. gracias, papá. Hermana, gracias. a mis amigos. Oscar, poncho. A mi entrenador, Alberto, que siempre me dijo que podía lograr todo lo que quisiera. pero sobre todo gracias a ti, Marintia. Por aquella tarde que nos escapamos para ir a la alberca. Gracias, mi amor. tú me has dado fuerza todos estos años. por siempre y para siempre, ¿sí? Y un día. a mi, ¿sí? No, no. Es que no te lo hagas. No, no. 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 ¿Les decimos? Sí. ¿Y? Les tenemos otra noticia. Pronto nos vamos a casar. ¡Felicidades! No existen obstáculos para lograr todos los sueños que tenemos. Solo es necesario vernos a nosotros mismos con distintos ojos. Porque no hay límites. Somos nosotros mismos los que nos ponemos esos límites. Pero dentro de nosotros hay un corazón mucho más grande. Un espíritu guerrero que nos empuja hacia adelante a lograr nuestras metas. Y que nos hace mirarnos con los ojos correctos. Con ojos de valentía. ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! Cái này cho anh, tôi mượn chút nha Ông chủ Đường nông cương, má lên Tôi thấy anh không giống người bản địa Sao anh lại ở đây vậy? Đây là chỗ làm việc lần đầu của cô ta Năm đó, cô ta cùng tôi đến đây Tôi vì lý tưởng của tôi, đã cười tuyệt cô ta Bây giờ tôi rất hối hận Lúc trước, vì sao mình lại mang động như vậy? Đưa ra chọn lựa tàn nhẫn Từ đó trở đi Tôi suy nghĩ đủ một cách để liên lạc với cô ta Nhưng mà cô ta không chịu gặp tôi Cảm ơn các bạn đã theo dõi Các bạn đã theo dõi, tôi rất là Các bạn đã theo dõi, tôi rất là Các bạn đã theo dõi, tôi rất là Các bạn đã theo dõi, tôi đã theo dõi, tôi đã theo dõi, tôi đã theo dõi Các bạn đã theo dõi, tôi sẽ để theo dõi, tôi sẽ theo dõi ¿Qué pasó, Jonas? ¿Te vas a quedar ahí parado toda la tarde? Vete a cambiar Llegas tarde y necesitamos empezar el entrenamiento Las competencias juveniles están a la vuelta de la esquina Sí, coach Venga, vamos chicos A calentar, por favor Eso Ahí está el tolto de Jonás Que cree que es mejor que yo Pero yo voy a ganar el campeonato Pues él no lo hace tan mal, ¿eh? Jonás, haz más corta tu patada Pon tus tobillos en flexión plantar Para que así reduzcas el arrastre de agua Lo estás haciendo muy bien Tienes grandes posibilidades de ser un extraordinario nadador ¿Como Michael Phelps, coach? Para ser como él, necesitas mucha disciplina Compromiso y mucho trabajo duro Lo haré, coach Trabajaré muy duro Venga, vamos Vamos a darle Venga chicos, a la línea Van a competir Voy a medir sus velocidades Estás alucinando si crees que eres mejor que yo No, 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 no No, no, no